bienvenidos chicos como están bienvenidos a un vídeo más de r swag el que lo que que lo que venimos con la pan para apagarte tengo una fiebre gripe alergia mocos y no city de todo pero aquí le traigo el vídeo de hoy por eso así estoy como medio apagado como con mucha bulla tranquilo pasivo más profesional más aburrido bueno chicos el vídeo que le voy a hacer hoy es nada más y nada menos que una will de z bz para dos espadas ok el vídeo de hoy se trata de eso voy a hacerle la will de dos espadas y le voy a decir que necesitan llevar chicos antes de todo por favor bajar a la descripción del vídeo ahí está el disco del gremio para los nuevos que se quieran agregar al gremio el cartel de cali está mi twitch por favor todo el mundo a seguirme en twitch se lo suplico por favor apoyarme ahí quiero comenzar a hacer vídeos live ahí en twitch y todo esperando llegar a los 50 seguidores otra cosa muy importante es que el disco del gremio también está ahí abajo mis redes sociales así que síganme por allá para no perder mucho el tiempo como siempre muchas gracias recuerda que el cartel de cali te acepta sin ningún tipo de fama no tenemos requisitos simplemente que quieras jugar y hacer fama ser más morras bueno cambiando de tema y vamos lo que venimos y es esto que está aquí chicos está como lenta la pc hoy no se está como yo te enferma la computadora bueno chicos este la will perdón este la will chicos este la will nada más y nada menos que dos espadas nada nada más y nada menos se necesita las dos espadas no se puede olvidar eso muy importante necesitamos dos espadas y estas son las habilidades que se deben usar armadura de soldado también amaruda de soldado y estas son las tres habilidades que se van a activar en la armadura del soldado también casco del caballero por aquí como lo pueden ver y estas dos ok sandalias de erudito también chicos como pueden ver y estas son las dos habilidades que se van a activar la posición mayor mayor de piel de piedra piel de piedra como siempre y tortilla de cerdo recuérdate muy importante queda embotelladas ahora son 10 ok son 10 embotellada no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito no olvides comentar y estar activo activar la campanita porque cuando lleguemos a los dos mil dos mil suscriptores chicos voy a hacer un sorteo de un premium o dos todo depende de ustedes si llegamos así de rápido a dos mil hago dos sorteos de dos premium por un mes así que todo depende de ustedes por favor como siempre digo si quieres unirte al gremio ahí está el disco manda tu solicitud dale aplicar manda tu captura de pantalla y déjanos saber que estás interesado llenas la aplicación que te pide lo que te pide ver el vídeo que esté en la aplicación también para unirse al gremio en el disco y uno de los reclutadores te va a atender bueno me despido discúlpenme que estoy así pero que estoy medio estoy medio enfermo así que hoy no me habrán conectado pero chao chao